Tú le dices a todos que me vas a dejar Porque soy una tonta que no te sabe amar No es cierto, es mentira También dices que conmigo nunca fuiste feliz Porque andaba con otros y me viste a mí No es cierto, es mentira Tú le dices a todos que yo no te quiero Y que me burlo de ti Que yo ando con uno y con otro y no es así Ahora dime por qué ¿Por qué andas diciendo que? Que yo soy una mentira Una loca perdida en su mundo Que nunca te supo amar Tú dime por qué ¿Por qué hablas de mí? No sé ¿Por qué dices que te engaño si sabes que nada es cierto? Sabes que nada es verdad Tú dime por qué Tú le dices a todos que me vas a dejar Porque soy una tonta que no te sabe amar No es cierto No es cierto No es cierto Es mentira ¿Por qué no amas y dices las cosas que me haces? ¿Cuánto me has hecho sufrir? Que aunque vengas llorando y rogando no te quiero yo aquí Ahora dime por qué ¿Por qué andas diciendo que? Que yo soy una mentira Una loca perdida en su mundo Que nunca te supo amar Tú dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué hablas de mí? No sé Porque dices que te engaño si sabes que nada es cierto Sabes que nada es verdad Tú dime por qué ¿Por qué hablas así de mí? Si sabes bien que te quiero Y que siempre te di mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué andas diciendo que? Que yo soy una mentira Una loca perdida en su mundo Que nunca te supo amar Tú dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué hablas de mí? No sé ¿Por qué dices que te engaño si sabes que nada es cierto? Sabes que nada es verdad Tú dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si solamente te di mi amor ¿Por qué? ¿Por qué andas diciendo que? Que yo soy una mentira Que yo soy una mentira Una loca perdida en su mundo Que nunca te supo amar Tú dime por qué Tú dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si solamente te di mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me he dado de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Y nada de nada Y nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No llegas a mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta Tú Seguirás siendo mío Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor Y no huieras A mi vida Pero Tú ya no me escuchas Das vuelta la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero Pero A pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Te sigo queriendo Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola con mi soledad 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 Sé que no, que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo entiende, sé que soy Unas horas de más, pásate un papel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Que me arme de malo, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio, si no quieres verte A cambio de que, de despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, de poder saber que tú estás en tu cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encarga A cambio de que, de despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, de poder saber que tú estás en tu cama Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregué a mi beso blanco Como niña de mi amor Como niña de mi amor Que no espera un desayunado Supriré por ti Enamorada y querida Quedaré de ti Quedaré de ti Quedaré de ti Enamorada y querida 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 Y nunca amaré sufriré por ti Sin él se acababa el camino Y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza Se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Sin él Yo quiero esta vida No sé No sé Sin él No la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Gracias por ver el video. 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 Para olvidar. Y es que no puedo olvidarlo. Gracias por ver el video. Una vez más. Y es que no puedo olvidarte. Arrancarte para siempre. Y es que no puedo olvidar. Y es que no puedo. Más. 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 Música Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ahora te llamo, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, escucho solo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, haz lo que a mi vida Me ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies Me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes De conocerte Todo era triste No se como pude estar sin ti Y Y yo No imaginaba Esto que en mi floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gustas y tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal He quedado de repente absolutamente, cubierta de llanto He quedado de repente absolutamente, cubierta de llanto Totalmente a la deriva y nada de nada fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me desgazas Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriéndote a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me desgazas Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me desgazas Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me desgazas Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me desgazas Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me desgazas Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me desgazas Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me desgazas Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me desgazas Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me desgazas ¡Suscríbete al canal! 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 Su mirada empañada, preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo de que todo lo perdí, y es que no puedo olvidarlo más, cuando lo quiero. Sufro y me muero por verlo, una vez más, y es que no puedo olvidarlo más, mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Ah, 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 ah. Fui muy mala al alejarlo de mí. Su mirada empañada, preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo de que todo lo perdí, y es que no puedo olvidarlo más. Cuando lo quiero, sufro y me muero por verlo, una vez más, y es que no puedo olvidarlo más. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Y es que no puedo olvidarlo más. Cuando lo quiero, sufro y me muero.